Guayatá es un municipio situado al extremo sur oriente del departamento de Boyacá. Fue fundado el 6 de abril de 1821 por Andrés de Medina Ramírez, alcalde de Guateque en aquel entorno. Su economía se basa principalmente en el cultivo de maíz, arracacha, plátano, café, yuca y demás alimentos. Se considera la mogoya guayatuna, la arepa cariceca y los cabullos como los platos típicos de este lugar. Es un municipio muy fiestero y en esta ocasión al visitarlo nos encontramos con las fiestas de San Isidro Labrador, cuales se celebran el segundo puente festivo de noviembre. Conoceremos un poco más de sus tradiciones y sus raíces guayatunas. A continuación el alcalde de Guayatá, el director de la emisora de radio y un campesino 100% guayatuno nos hablarán respectivamente sobre qué significa para ellos ser de aquí y sus ferias y fiestas. Estamos celebrando la versión 81 de las ferias y fiestas en el municipio de Guayatá. Estas se caracterizan en nuestro municipio por ser la máxima expresión cultural, artística, en torno a una actividad religiosa que es la fiesta de San Isidro y en torno a la feria ganadera. Guayatá es un municipio productor de café y productor de ganado vacuno. Son cuatro días de actividades, actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas. Tenemos también actividades agropecuarias como cabalgatas, exposiciones equinas. Tenemos también presentación de artistas, artistas de talla nacional e internacional, música popular, música campesina, música cultural. Aquí es un pueblo muy fiestero porque es que Guayatá es un pueblo muy religioso, entonces celebra también la fiesta de San Isidro que es el día de mañana con la apertura de ferias y fiestas con la cabalgata. Presentación de la exposición de caballos de paso fino colombiano, actividad cultural como orquestas, muchas atracciones, juegos pirotécnicos entre otros. Es fila de comparsas. Participan los colegios, participa el adulto mayor, participan las autoridades, la parroquia, toda la comunidad campesina, la colonia Guayatá, una residente en Bogotá y en Tunja. Lo famoso en nuestro campo es las arepas, las almohabanas, el pan de maíz y la mogol. Las mejores ferias y fiestas del Valle de Tenza. La tradición de acá es la mogol y la guayatuna. Las arepas, las empanaditas, la chicha, que no haga falta, no. La tradición, hermano. Tradicional de los campesinos. Traen muchos productos de cada vereda, lo que siembran, la vereda y todo. Por último cabe mencionar que las fiestas tienen diferentes significados para los turistas y residentes, pues para muchos son un tiempo designado para la diversión y descanso, pero para otros es una oportunidad para trabajar y ganar un dinero adicional. Muchos lo recuerdan como una celebración a la vida, al gozo de vivir lejos de la violencia que estuvo presente durante los años de la guerra, muchas veces obligándolos a dejar su tierra, su familia, amigos y tradiciones.